Para atrás, es que es el baile que se baila en la selva Y vamos todos a bailar Se baila con ritmo muy particular Las manos adelante Y los pies, los pies atrás Es que es el baile que se baila Y los pies se bailan Y los pies se bailan En ritmo muy particular Las manos adelante Y los pies